Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi hogar. Este es el hogar de Jackie Flores. Gracias por darle play a este video. Y bueno, pues ahora, como vieron en el título de el mismo, hoy les traigo otro maquillaje. Un maquillaje sencillo para andar del diario. Las que somos mamás, pues no tenemos mucho tiempo de estarnos produciendo, entonces, pues, tampoco tenemos por qué andar espantando a la gente, que ellas qué culpa tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? Que comencemos. Entonces, lo primero que siempre hay que hacer es tener bien hidratada la piel. Yo ya me eché mis cremas, mis aceites, todos mis menjurjes que yo me he hecho. Ya me los eché, chicas. Ahora, lo segundo es tener un primer y es como tipo aceitito. Yo tengo la piel, este, la piel reseca, pero reseca de verdad, ¿eh? Entonces, a mí me va muy bien este. ¡Vamos! Vamos a dejar que se absorba en nuestra piel y ahorita regreso. Bueno, ahora para base, una de las bases más ligeritas que yo tengo es esta que es de Bissou o esta que es de Italia. Las dos, esta como que es un poquito más ligera que esta. Tiene poca cobertura, pero también nos va a hacer sentir más ligera el rostro. Gracias. 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 Bueno, ya está la base, ya nos empanizamos. Ahora vamos a empezar a darle dimensión al rostro. Yo voy a tomar este que es un rector, es del número 4, es de Bissou. y voy a poner muy poquito aquí nada más en donde está la ojera la manchita la nariz porque a mi no me conviene ya este poner mucho corrector por la piel que está madura ya lo mismo en la frente, ya las arruguitas esa línea de expresión ya no son bonitas para verse y ahora vamos a estar utilizando este que es del número 12 también es de visu que es de visuos que es de visuos que es de visuos que es de visuos Ahora vamos a sellar todo eso que hicimos. Con un polvo suelto yo tengo este que es de arroz, no tiene marca y estoy utilizando una brocha bastante gordita. Ya para las pieles maduras debemos de tener medida con el polvo porque si no nos vamos a ver empanizadas. Y las arrugas se nos van a notar más. Más. Yo solamente lo que queda aquí es lo que tomo. Le bajé un poquito el brillo para que se alcance a notar los contornos que se hicieron. Ahora vamos a poner primero que nada el bronzer. Yo tengo este que es de Bisú. Es avellana tostada. Y voy a estar utilizando esta brochita que es así como en diagonal. En la nariz la voy a apachorrar así. Así quedó. Ahora voy a estar utilizando esta paletita de rubores. Ya casi me lo acabo. Es este. La verdad no sé cómo se llama porque la compré en el centro. Entonces pues no. La paleta se llama My Colors. Pero el nombre del rubor no sé. Ok. Cuando ustedes sientan que se pasaron de color. Con este le dan una pasadita. Y ya. Con ese lo difuminan. Y si no con esta. También. Y ya. Ahora voy a estar utilizando este que es un iluminador. Aquí dice bronceador. Pero no. Es un iluminador. También es de Bisú. Y es el número 2. Este lo voy a estar utilizando. Con esta brochita. Siempre agarren. Y sacudan. Porque ahí se va el exceso. Para las pieles maduras. Nada más en esto de aquí. No queremos llevarlo a la pata de gallo. Le vamos a dar una pasadita por aquí. Y en la nariz. Yo no tengo una ceja poblada. Pero tampoco la tengo tan chiquita. Y luego me la he dejado crecer. Entonces como que se ve un poquito más tupidita. Yo voy a estar utilizando. Esta cremita. Que venía en. Un este. En un estuche de pinturas. De maquillaje. Pinturas. De maquillaje que me regaló mi esposo. Y es así en cremita. Está el más. El más clarito. Y el más oscurito. Yo voy a utilizar el más oscurito. A mí el clarito no se me nota en las cejas. A mí se me nota el oscuro. Nuestra ceja de chente. Pero ahorita la vamos a rectificar. No se preocupen. A ver. Voy a agarrar tantito corrector. Con una brochita plana. Y voy a pasar por la línea de abajo. Y la línea de arriba. Tan gruesa o tan delgada. Como queramos nuestra ceja. Y queda bien definida. A como la queramos. Y bueno. Pues lo mismo voy a hacer con la otra. Y bueno. Pues así es como nos queda nuestra ceja. No es una ceja bien producida. Sino que es una ceja normal. Para andar del diario. Normalmente yo me aplico este que es un fijador de sombras. Para que se quede ahí la sombra todo el día. Pero bueno. En esta ocasión. Como ya le pusimos un poco de base. Yo tengo esta paleta. Que es de colores básicos. Colores neutros. Usables para cualquier momento. Voy a estar usando estas dos brochas. Y yo creo que el primerito. Que voy a estar utilizando. Va este. Que es como un café. Muy clarito. Y este lo voy a estar utilizando. En la parte de arriba. Y este. Bueno. Con la misma brocha. Voy a estar utilizando. Este otro. Que es. Un café como un poquito más. Fuertecito. Este ya se va a notar. Un poquito. Pero solamente queremos la base. Para que. El tono del párpado se vea. Igual. Se vea parejo. Y también para que. Pues nuestro. Nuestro delineador. No se corra. Ahí quedó el tono del párpado. Parejo. Ahora voy a estar utilizando. Esta otra. Y le voy a poner. Un poquito. De café más oscurito. Que sería este. Y nada más. Sería para que. Le dé profundidad al ojo. Y. 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 ahora con esta brochita que es más suelta voy a estar difuminando y va a quedar así el ojo chicas voy a estar utilizando este delineador que se lo compro en una tienda local de por aquí dice la bonita chica dice que es a prueba de agua no crean que soy la experta este haciéndome el delineado del ojo porque mis ojos son muy distintos este tiene el párpado un poquito más caído que este entonces como que éste lo puedo delinear mejor y éste es una batalla entonces nada más le voy a hacer poquito para que sea la base de las pestañas y no se vea feo así voy a dejarlo voy a dejar que se seque un poquito para hacer la parte de abajo y poner pestaña pues así quedaron los ojos de pestañas voy a estar utilizando estas que son en 3d es de esta marca esta también la compré en la tienda local de por mi casa y la voy a estar pegando con este pegamento que es de es dúo de and porque este está libre de látex yo soy alérgica a látex entonces pues me sirve ya está esta pestaña pegada pero les voy a enseñar lo que hago yo primero primero con un enchinador me en chino mi pestaña y si la tenemos de aguacero así como yo se nota después ya que nuestro pegamento ya está a punto de secarse vamos a tomar nuestra pestaña por la mitad y vamos a estar poniendo así pegando la de golpe ahí está ya nada más vamos a arreglar de las puntas yo con mis dedos la voy apachurrando para que se junte con mis pestañas naturales hay pinzas para eso pero yo no tengo y espero que se seque ya quedó la pestaña ya que se secó voy a ponerle un poco de este rimel este es de se llama love es de prosa aquí está el sello y este deja unas pestañas bien bonitas muchachas antes de ponerle a las de abajo voy a agarrar un lápiz negro yo tengo este que es como crayón y voy a estarle poniendo por dentro del ojo en la parte de arriba ahora en la parte de abajo voy a poner este que también es un crayón es como en color carne aquí dice que es un lápiz corrector y yo lo pongo en la parte de abajo ahora si se ven unos ojos con esta brochita chiquita voy a estar poniendo en la parte de abajo un poquito de café para que no se vea así nada más le voy a estar poniendo este y este ahora si vamos a ponerle rímel en la parte de abajo el rímel que va en la parte de abajo muchachas y asegúrense de que sea contra agua porque cuando subemos los ojos pues se va a correr así es como quedan los ojos ahora por último nos toca los labios para eso yo voy a estar utilizando este lapicito que es de by apple se llama ultra que gel me parece que si es el y los voy a delinear y bueno como tenemos un maquillaje muy natural podemos ponerle un pop de color en los labios entonces tengo este que es como un rojo naranjoso este es este mate tengo que es este que es como un fuchsia este también es semi mate y tengo este que es un labial en rojo que a mí me encanta este mire y me voy a poner este además de que huele bien rico y y y y y y así quedarían chicas ay chicas mis gatos me roban el protagonismo me roban cámara cuando no es el chiquillo es esta y bueno pues voy a arreglar mi pelo y regreso para mostrarles cómo es que queda uno ya con el cabello y la ropa adecuada y bueno chicas pues así es como quedó ya el maquillaje me recogí el pelo me puse unos unos pasadorcitos por aquí coquetones unos aretes rojos y un collar también rojo espero que les guste es un maquillaje sencillo del diario que si tú tienes 10 minutos en 10 minutos te lo haces el maquillaje puede ir sin pestañas también nada más te pones una máscara de pestañas bonita una que levante en las pestañas que las ponga curvas y con eso es más que suficiente bueno pues yo espero que les guste que se animen también a ponerse bonitas para ustedes primero que nada para ustedes y ya después para el resto del mundo miren ya por último si tú quieres que el maquillaje te dure todo el día vamos a estar usando un fijador yo tengo este lo compré en el centro otro poquito y me baña y este ya secándose ya no se te va a mover el maquillaje ya tu piel no lo va a absorber porque a veces nos maquillamos en la mañana y ya para las 2, 3 de la tarde ya no tenemos nada se lo trago toda la piel y con eso pues ya no entonces pues si muchachas este regálenme su dedito arriba si les está gustando estos videos que les estoy trayendo este síganme por mis redes sociales por mi canal de manualidades no se olviden que por allá tenemos un sorteo para todas las chicas de méxico tenemos un sorteo de un candelabro bien bonito de inspiración de coppel entonces pues por allá síganme les dejo los links de todos todos mis redes sociales y mi otro canal debajo de la descripción de el vídeo y bueno muchachas pues nada espero que se cuiden mucho cuiden a sus bebés cuiden a sus abuelitos y bueno pues las espero en el siguiente vídeo besitos dios me las bendiga bye Chau! 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 ¡Gracias!